Aquí lo que estoy viendo es que esta persona se libera de lo tóxico, llegando a ampliar su nivel de conciencia, a elevar su sabiduría, en un momento en el que está abriendo el chakra corazón, elevando esa conciencia, con esa iluminación de retomar su propio poder personal, poder controlar esa mente incesante, esa mente es ego, que no para de parlotear y venga hasta ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, bueno, finalmente consigue en la liberación de lo tóxico, purificar sus propios pensamientos. Bueno, centrándose en su propia energía, abriéndose chakra corazón, como lo hemos visto, a consecuencia de esta conexión que tenéis ambos, no solo es materia, desprendiéndose de la materia, porque se da cuenta de que es mucho más, es energías, esencias, espíritu, y cogiendo información para ampliar más todavía ese conocimiento, muy involucrado o involucrada consigo mismo, enraizándose en esa energía de amor, esa abundancia que recibe y poco a poco dejando que vaya creciendo a su forma. Amor propio, podemos estar diciendo, ¿por qué? Porque estoy viendo que lo que hace es que se está liberando de una situación karmática en la que ya no tiene que esconder nada, más bien se deja llevar por su intuición, corre hacia lo que él o ella mismo desea, se toma su tiempo porque ha sufrido mucho en que esto, esta nueva sensación que está teniendo de apertura del chakra corazón, sacando todas las heridas emocionales, sanándolas, y ahí veo comunicación, es decir, sobre todo la comunicación consigo mismo, comunicación con el amor, con la profundidad, con la inteligencia y la sabiduría en esta nueva creación. mirando hacia el futuro, tranquilo, tranquila, en paz, sin ningún tipo de miedo. me gusta lo que estoy viendo porque siento que es una persona totalmente confiada, que no tiene ningún tipo de prisa en alcanzar lo que quiere, ¿no? y es esa nueva sensación que tiene de amplitud, de conciencia y armonizándose con ella, ¿no? es lo que estoy viendo. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? Se traba él o ella mismo con sus propios pensamientos, pero le pone ganas y voluntad de seguir aprendiendo. Bueno, no me extraña, y el motivo es porque está en un desamor, es decir, en una situación en la que está tocando fondo, es toda oscuridad, y cuando es toda oscuridad es cuando aparece la luz, está totalmente apático o apática en temas de amor en este momento, eso no significa que el amor esté encendido dentro de él o de ella, y veo que está retrasando cualquier tipo de relación. Es como, el amor se acabó. Está tan centrado o centrada en su propio destino, en su propia energía, que lo demás es como que queda fuera de juego. ¿Hacia dónde van estas energías? Sale de una zona estancada, se centra consigo mismo. Me gusta mucho lo que ves pensando con él o con ella, enraizándose tanto terrenal como espiritualmente. Me gusta mucho porque es como estamos viendo a una persona recién nacida entrando en una nueva vibración y experimentándola, aprendiendo de ella. Es muy importante, está en su propio tiempo, cada uno tiene su propio tiempo, y muy importante masticar bien lo que ocurre. Vale, se deja fluir. Es complicado, hay veces que no sabe ver bien, porque esto le deja en una situación de noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en este momento no está pensando con tener relación ninguna. Está totalmente apático o apática, centrándose consigo mismo. Sin embargo, no olvidemos que está en una conexión de almas, ya más gemelas, ¿qué es lo que ocurre? Que no puede desconectarse de ello. Es decir, no se puede desconectar de ti. Es complicado, porque en este momento como que está muy apático o apática en cuanto a temas de relaciones, porque se centra consigo mismo. Pero qué complicado es, ¿no? No poder desconectarse de ti. Siempre estás ahí. Perdón estas energías. Por mucho que quiera huir, no puede. Estás siendo totalmente guiado o guiada para que pueda hablar contigo, soltar la resistencia que tiene, soltar el control, porque veo que es una persona que le ha gustado mucho controlarlo todo siempre. Por lo tanto, ahí está esa apertura del yang, ¿no? Esa apertura, ese tesoro, ese amor que hay, es como que está abierto para compartirlo. Al final es lo que está manifestando, ¿no? En cuanto a la conexión de almas y almas gemelas, cuando se despierta el amor en uno, se despierta el amor en el otro. Por eso es tan importante, siempre decimos el amor propio, pero el amor propio es real. Y alcanzar el amor propio es lo más difícil que existe. Y te voy a decir el por qué. Porque cuando una persona empieza a amarse a sí mismo, en su vida empiezan a caerse muchas cosas. Cuando una persona empieza a amarse, su mundo se desmorona, es todo una torre. Porque empiezas a ponerte en primer lugar para sobre todas las cosas y no permites muchas otras. Por lo tanto, dicen, ¡ah! Es como, no es lo mismo el amor que nos han contado los de las telenovelas, ese amor romántico, que el amor de compasión. Que es la máxima expresión del amor, la compasión. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ello, cuando uno despierta el verdadero amor dentro de sí, es cuando despierta en el interior del otro. Es la llave. El no poder controlar la situación porque es una energía que le lleva por destino, pues esto a veces se deja llevar por sus propios miedos, sus propios traumas, su propia mochila. ¿Qué es lo que viene con estas energías? ¿Qué es lo que viene con estas energías? Las cosas son lentas pero seguras. Esto es una oportunidad para rendirse a coger la luz que ese dolor de corazón le proporciona. Hay que tener mucha fe. Dice, va a tener que tener mucha fe. Y ahí vuelve de nuevo la comunicación. La comunicación. Centrándose en el aquí y el ahora. Vamos a ver. Lo que estoy viendo es que aquí vas a tener una comunicación con esta persona va a llevar su tiempo. Esto no es que te va a llamar mañana ni pasado mañana ni la semana que viene tampoco. Esto me está diciendo que va a ser muy lento porque sanar un corazón no es quitar un clavo y meter otro clavo. La llaga sigue estando. Entonces va a tener que morir las emociones y los sentimientos de un pasado, de una vida para agarrarse a la luz que tiene y hacia donde va. Es decir, ahí es cuando se centra en este aquí y el ahora será cuando esta persona hablará contigo porque sabe perfectamente y no le hace falta abrir los ojos para ver lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es el sentimiento que hay hacia ti. encender de nuevo la llama le viene a ampliar ese nivel de conciencia, esa realización, ese éxito, ese cambio de ciclo, esa nueva vida, esa nueva aventura en esa conexión de almas y llamas gemelas. para seguir fluyendo tiene que ir soltando porque si no la mochila es muy grande. Lo más importante es que le está poniendo muchas ganas y mucha pasión hacia donde va. Aunque sigue habiendo ahí traumas, ¿eh? qué es lo que viene para saber, saber, qué más. Bueno, pues ahí están, hay muchos sueños, hay mucho aprendizaje tras esa sanación, tras esa realización, ese árbol del bien y del mal, ese árbol genealógico que es tan importante trabajar en cuanto a las relaciones de almas y llamas gemelas para poder encontrar el foco de infección en ese árbol y poderlo sanar. Correr tras los sueños, tras las metas, que es el ajuste con uno mismo en esta nueva aventura, y sanar. Y en todas esas heridas plantar una semilla de amor para que crezca una linda flor y aunque las cosas son lentas, son seguras porque llega una sanación. entregarse al cosmos morir para nacer al amor. Ese es un trabajo de almas y amas gemelas. Vamos a profundizar más con el casanova. ¿Hay algo más que tengamos que saber a día de hoy y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber a día de hoy y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber que no está haciendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber que no está haciendo? ¿Hay algo más que tengamos? dice que está muy nervioso o muy nerviosa en esta muerte porque el ego sigue jugándole malas pasadas pero ahí está la transformación la muerte a ese ego que le crea tanto ansiedad tanto estrés está en una circunstancia de muerte a la muerte está muy nervioso nerviosa, estresado esto puede ser una mala jugada el soltar todo lo que tiene que soltar muy complicado es muy complicado pero sabemos que es muy complicado ¿verdad? nosotros sabemos que es complicado porque a nosotros también nos es muy difícil soltar muchas cosas y el ejemplo está en soltar la conexión de almas o llamas gemelas o hacer cambios importantes en la vida de uno mismo que sabe que algo no está bien pero sin embargo se sigue aguantando hay que empatizar hay que saber empatizar eso es amor eso es amor incondicional eso es compasión porque se sabe perfectamente por dónde se está atravesando y lo duro que es y también tiene derecho a sentirlo todo hay algo que tengamos que saber sobre tu alma y llamas gemela nunca hubieras esperado que esto pudiera ocurrir en su vida nunca se lo hubiera podido imaginar el abrir un nuevo camino el hacer cambios tan importantes el resultado es algo que le como diría independientemente de que esté en el aquí y el ahora disfrutando de lo que está ocurriendo o no se come mucho la cabeza en lo que ocurrirá en el futuro es como le gustaría saber cómo va a quedar todo no puede saberlo porque eso es un misterio no puede saber hay algo que tengamos que saber sobre tu alma y llamas gemela y no estamos viendo eres bastante dura o duro y claro una persona bastante arriesgada y claro veo que tú le has cortado a esta persona y el desbloquear esa energía es algo que sabe perfectamente que ha sido consecuencia de sí mismo pero tiene que salir de ese martirio porque se martiriza en esto no esperaba que esto fuera así es que no lo esperaba el empezar una nueva vida esta persona no lo esperaba y el empezar esa nueva vida le pone el soltar todo y le pone muy nervioso muy nerviosa ahí está el rey de copas empoderado empoderada con una resistencia brutal aparentando que no ama aparentando su fortaleza e interiormente veo que se se tortura bastante a sí mismo ahí está el amor el intentar controlar las emociones a sí mismo 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 la la